¿Cómo se me salió? Salud. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Buenas tardes a la última sesión de la que la ve. En esta ocasión, Abraham Aguilar Solano nos hablará de el día de la probabilidad de la pandemia. Adelante. Gracias. Bueno, pues ya les dijeron que voy a hablar de probabilidad. Y... Bueno, algunos han tenido... Bueno, yo sé que ustedes no, porque son nuevos. Pero, ¿aquí alguien tiene nociones de, digamos, un poquito de teoría de categorías? ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, lo que pasa es que mi interés, digamos, personal no es tanto la probabilidad, sino la teoría de categorías. El problema con la teoría de categorías y la probabilidad es que no se llevan muy bien. Porque la teoría de categorías buscas siempre... Bueno, es una teoría muy útil para muchas cosas, pero en específico muy útil para investigar otras teorías, ¿no? En donde nosotros... la teoría de categorías se trata de encontrar buenos universos matemáticos en donde estudiar las... las... ciertas clases de objetos matemáticos, ¿no? Entonces, bueno, la probabilidad clásicamente tiene... tiene fundamento en tres cosas, ¿no? En los espacios de medida, que son básicamente un... un conjunto omega que sirve como un... que sirve como un conjunto de... de resultados esperados. de resultados posibles. ¿Sí? O sea, si estamos haciendo un experimento, los resultados posibles son todos las... Bueno, ahorita voy a dar un ejemplo, ¿no? Entonces, omega es un conjunto que se interpreta como eso, ¿no? Luego tenemos una... una... una colección de subconjuntos de omega que corresponde a los... eventos. colección de... Estoy acostumbrado a algo. Es una colección de subconjuntos de omega que se interpreta que se interpreta como eventos. ¿Sí? Y por último una función p que va de b en... intervalo 0,1 que se... interpreta como la probabilidad de que ocurra un evento. Interpretada. De que ocurra un evento. ¿Sí? Entonces, b y p cumplen ciertas propiedades, ¿no? b que tiene que cumplir que es una sigma álgebra que ahorita no importa qué significa eso y p tiene que cumplir que es contablemente aditiva que tampoco importa qué significa eso. Significa que abre que abre sumas, ¿no? Y que la condición importante es que el... el total esta cosa tiene medida 1. Tiene probabilidad 1. ¿Sí? Entonces, se piensa como a omega se piensa como que es un evento que siempre ocurre, no es un evento seguro que siempre va a ocurrir. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, esta charla está como basada en un pequeño artículo de Terrence Tao que salió en el... en su blog de... no sé cuándo, pero son unas notas que hizo antes de un curso que iba a dar sobre probabilidad. en específico sobre matrices aleatorias creo que se llama, ¿no? Es un curso. Y él... dada esta teoría de la probabilidad hace un... una observación que al probabilista le... interesa más que nada ampliar este omega. ¿Sí? De la siguiente manera. Imagínense que tenemos un dado, ¿no? Entonces, el dado pues es un... espacio de probabilidad porque tenemos la probabilidad de que salga una cara cinco... no, seis, ¿verdad? Porque tiene que sumar siete caras opuestas. Eh... y... ponemos dos. ¿No? Entonces, cada una de... de estas caras pues las podemos anotar en un conjunto. Dos y así ya está el seis. Ajá. Y eso lo vamos a ver como omega, ¿no? ¿Sí? Y luego asignamos a... a B el conjunto potencia de... de omega. ¿Sí? O sea, todas las... Sí, el conjunto potencia de omega. Ajá. este va a ser B. Y luego le podemos dotar esta cosa de una probabilidad uniforme, ¿no? De tal manera que cada... que cada... que cada cara tenga la misma probabilidad de salir. O sea, que si yo tiro una, este sea un... un sexto, la probabilidad de que salga una cara y que salga la otra, ¿no? ¿Sí? Entonces, la medida de probabilidad pues va a ser de una cosa aquí, de un... acá, de un evento en B, pues va a ser la cardinalidad de B, de E, entre 6. ¿Sí? O sea, cuántos elementos hay y luego entre 6. ¿Sí? Entonces, esto define un... define un... un espacio, ¿no? de probabilidad. Y lo que dice Terrenstau es que al probabilista le interesa, por ejemplo, el caso en el que queremos hacer experimentos con dos dados, ¿no? Deteniendo ya un... un... un experimento que conocemos, queremos ahora, por ejemplo, añadir dos dados. Entonces, ¿cómo hacemos? Añadir un dado extra, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos un espacio nuevo? Y eso es... uno de los problemas que le interesa a la teoría de categorías, ¿no? Construir espacios nuevos de otros que ya se tienen. Por ejemplo, podemos... la solución de eso es, por ejemplo, hacer... tomar como omega ahora en vez de 1 a 6, al... 1 al 6 multiplicado por 1 al 6, ¿no? Entonces, multiplicamos este por otro y tenemos este que representa un dado, este que representa otro y uno puede ver que esta cosa sí... sí... sí es un producto en el sentido categórico, ¿sí? En el sentido de categoría es una... un... un producto de dos... de dos cosas, pues va a ser una por B con dos funciones que se llaman proyecciones tal que cumplen una propiedad universal que es que si aquí hay otro con funciones así existe un único... una única función acá, ¿sí? La propiedad universal del producto. Entonces, resulta que esto sí ocurre, ¿no? En este caso en particular, pero no ocurre en todos los espacios de medida, ¿sí? Ahora, Terra ha estado en estas mismas notas, dice... bueno, ok. Lo que pasa es que ver a la probabilidad como un efecto de los espacios de medida es darle un... una visión estructuralista a la... a la... a la probabilidad, ¿no? Cuando al probabilista no le interesa la estructura, le interesa en realidad estudiar los eventos, los experimentos, eso es lo que le interesa al probabilista. Entonces, para separar la... la... la teoría de la medida de esta probabilidad, de la... digamos, de la noción pura de la probabilidad, él propone el dogma, que es que la probabilidad la probabilidad estudia las... nociones que se preservan a través de extensiones. Entonces, se puede dar una definición precisa de qué es una extensión, que es básicamente si tienes un espacio de probabilidad aquí y un espacio de probabilidad omega prima, se dice que omega... bueno, vamos a poner omega prima de este lado. Se dice que omega extiende a omega prima si esta... si existe una función aquí que es medible preserva la probabilidad y es su proyectiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que sea medible? Significa que si tienes un evento de este lado pi a la menos uno de este evento es un evento en omega en omega prima ¿sí? Que preserve la probabilidad significa que p de... ya sabemos que es un evento ¿no? Entonces, queremos que preserve probabilidad. Significa que p de pi a la menos uno de E un evento de este lado que vamos a poner aquí E ¿no? Esto va a ser igual a y de este lado le pongo aquí elemento pero obviamente es un conjunto ¿no? Porque es que me estoy adelantando pero bueno ¿Cómo va la E? ¿De qué lado? Y esto tiene que ser igual a la probabilidad de E ¿no? Esta probabilidad es probabilidad prima ¿sí? Y que tiene que ser su proyectiva ¿no? Entonces esa definición digamos estricta de qué es una extensión sí sirve mucho para ver qué propiedades son probabilísticas o qué propiedades no son probabilísticas en el mismo sentido en que por ejemplo la topología estudia las nociones que se preservan a través de funciones continuas ¿no? O que una o que el álgebra de grupos la teoría de grupos concierne a las nociones que se preservan bajo la noción de homomorfismo de grupo ¿sí? Entonces ya ahí como que estamos viendo los que saben categorías pues ya estamos ya suenan ¿no? a categoría pero bueno vamos a ver ejemplos de cosas que se preservan a través de extensiones pues la más la más básica pues es que se preserva la probabilidad ¿no? por definición entonces la probabilidad es un la probabilidad es una es una noción probabilística según Terrenstau ¿no? ¿qué otra? pues la unión ¿no? también ¿no? ¿por qué? porque la unión tenemos que pi de la unión esta se llama pi ¿no? pues pi abre uniones ¿no? ¿qué otra? intersección pues también la abre ¿no? F ¿qué otra? ¿qué otra propiedad? ¿cuál? ¿la diferencia? sí, el complemento ¿no? la diferencia ¿no? omega menos c es igual a ¿qué otra propiedad? ¿no? omega prima menos ¿menos? sí, en vez de 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 ajá para hacer la anotación un poco menos cargada vamos a escribir en vez de esto nada más e barra ¿sí? entonces esto es igual a pi menos uno de e y todo esto barra ajá ahora ¿qué otra también se 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 preserva? por ejemplo ¿se preserva el conjunto vacío? ah, por cierto las sigmas algebras tienen que fuerza contener el conjunto vacío si no el vacío es el vacío entonces el vacío el complemento la intersección la unión todas son nociones probabilísticas ¿qué otra hay? el total ¿no? y el total es el complemento del vacío entonces es igual al total un vacío prima digamos ¿sí? entonces esto ya suena como álgebra ¿no? morfismos de álgebras de hecho para para cambiar la notación y hacer énfasis en que esto es álgebra que es una retícula completa y co-completa y no sé qué o sea completa en el sentido de que tiene todas las que es una sigma álgebra ¿no? vamos a cambiar la unión por por el símbolo wedge por el lado por el wedge ¿cuál es el wedge? ¿cuál es el? no sé ¿cuál es? y este ¿sí? entonces ya va saliendo el álgebra ¿no? y este pues va a ser un cero va a ser el cero de un álgebra ¿sí? precisamente de una sigma álgebra ¿no? ajá entonces si se dan cuenta estamos como que abstrayendo la 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 teoría de la probabilidad de tal manera que ya no estamos haciendo referencia al conjunto ¿no? estamos haciendo referencia únicamente a la sigma álgebra de tal manera que podemos hacer esto más preciso en el sentido de que podemos hacer si tenemos una una extensión de voy a poner aquí para decir que es que es su proyectiva si tenemos una extensión de espacios de probabilidad pues esto define una un morfismo de sigma álgebras entre las sigma álgebras de este espacio esmétrico ¿no? ¿cómo? pues agarro este y le asigno la imagen inversa un elemento de acá va a dar a la imagen inversa ¿no? entonces digamos que lo que propone Terranstau con este dogma es que la categoría de probabilidades es en realidad la categoría mesh de measure space de espacios medibles restringida a las puras extensiones y con espacios con media total 1 ¿no? op ¿sí? entonces es la categoría opuesta de esta cosa ajá entonces es la es muy es es una una construcción muy análoga a como por ejemplo la categoría de locales es topología sin puntos ¿no? que es la los locales son espacios topológicos sin puntos se llama pointless topology le llaman a esa cosa entonces bueno todo eso está muy bien y ya sabemos que ya sabemos que ocurre pero pues si ganamos algo y la respuesta es sí o sea se puede probar que en esta categoría existen coproductos o o que si quitando el op existen productos y también existe objeto terminal entonces lo que falta para que sea lo que falta para que sea completa es que hay igualadores ¿no? por ejemplo pero desgraciadamente no hay se puede demostrar todo eso pero vamos a seguirle porque podemos ver otra noción de la otra noción que es también una noción probabilística bueno más ejemplos de nociones probabilísticas y un poco en el espíritu de eterno estado de que a los probabilistas no les interesa tanto las estructuras y eso sino que les interesa estimar y esas cosas entonces pues se dice que un un evento ocurre 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 seguramente si es igual a el evento seguro si se dice un evento ocurre casi seguramente si la probabilidad de es igual a 1 si ocurre con probabilidad 1 aquí casi eso es importante porque después podemos hablar de otra cosa que se da ahí un evento ocurre con altísima probabilidad si ocurre con probabilidad e igual a 1 menos o de n a la menos o de n para algún e para todo a perdón y bueno resulta que todas estas estimaciones también son probabilidades también son nociones probabilísticas todas esas se preservan mediante extensiones y en específico una que es la que más nos interesa digamos es la de una variable aleatoria entonces si tenemos un espacio de medida r es r con una álgebra pues una variable aleatoria va a ser ¿qué cosa? va a ser una función medible de omega un espacio de probabilidad en en r vamos a ponerle x entonces esto es una variable aleatoria que las variables aleatorias se interpretan en términos probabilísticos como cantidades que varían aleatoriamente dependiendo de los estados de omega entonces y esto se preserva muy trivialmente a través de extensiones ¿no? porque si tenemos una extensión acá pues la composición es una es una variable aleatoria también ¿sí? entonces las variables aleatorias son también son nociones probabilísticas y estas en específico son unas nociones bastante interesantes porque pues el categórico sabe más o menos como ve más o menos tenemos aquí un diagramita y pues se da cuenta de que si vivimos en la categoría mesh de espacios de medida espacios medibles perdón y tenemos un espacio r entonces podemos tomar las 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 categorías rebanadas ¿no? que son las 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 categorías cuyos objetos son morfismos son variables básicamente y los morfismos aquí pues son funciones medibles ¿no? entonces esto es muy interesante porque se presta después a hacer porque todas estas estas categorías pues están viven viven sobre como estas categorías son una colección de categorías indexadas por esta otra categoría ¿sí? de tal manera que parecen como un un como fibras de un haz vectorial ¿sí? de hecho no lo puedo probar pero siento que ahí hay una fibración de Großenic que se puede se puede bueno se puede investigar este fibraciones de Großenic así con este tipo de de construcción de las variables entonces este es muy importante porque esta categoría que acabo de borrar es muy importante ¿sí? porque se ha propuesto también que podemos identificar a un espacio de medida no por un espacio de medida con una sigma álgebra y una función de probabilidad sino con una un espacio de una un conjunto que ya sabemos que no nos que no nos interesa entonces lo podemos reemplazar con una con una sigma álgebra un ideal y un ideal de esta de esta sigma álgebra este ideal lo que simboliza es los ideales de los los conjuntos de medida cero ¿sí? de tal manera que una función medible va a ser una un morfismo de sigma de sigma álgebras de tal manera que el el elemento que cada que cada elemento de aquí sea la unión de un elemento de aquí con un elemento de medida cero y esa va a ser esa es una nueva función de medida y hay un artículo que prueba muchas equivalencias entre esta noción de espacio de medida y la noción clásica ok entonces el problema con todo esto es que la categoría de de esas cosas pues sigue sin tener tantas tantas propiedades como le gustaría el categórico ¿no? porque el categórico pues lo que le interesa son los productos los límites la construcción de límites construcción de productos construcción de tensores y no sé qué ¿no? entonces podemos ir un paso más adelante y decir bueno ok ya no nos vamos a preocupar por los eventos nada más por las por las variables aleatorias ¿no? entonces definimos una nueva una forma diferente de hacer la de hacer la este de hacer probabilidad teniendo con el ejemplo de una de un estoy álgebra ¿no? que teniendo un 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 espacio topológico que ahorita podemos considerar que es compacto y Hausdorff nos construimos las funciones continuas definidas sobre sobre x y estas definen las funciones continuas hacia c hacia c entonces estas funciones continuas definen una estructura de cestre y álgebra ¿sí? y la categoría de cestre y álgebra ya tiene muchas más construcciones categóricas ¿sí? entonces este pues esa era la idea de la 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 la verdad me salté mucho porque sentí que no iba a dar tiempo ¿quieres ver algo con más detalle? ¿sí? ¿quieres ahondar más o puedes ahondar más? no bueno es que si ahondo más es muy puedo llegar a detalles muy técnicos entonces si quieren lo dejamos ok agradecemos a Abraham ¿alguien tiene alguna pregunta para el expósito? ¿qué no significa si hay una categoría con más estructura o topos de esta categoría con más estructura sí pero no lo que pasa es que esta categoría para empezar es muy es muy mala categoría o sea honestamente sí es muy mala categoría porque la la idea de usar funtores para así como tú lo estás proponiendo como probes digamos pues es tiene que ver con qué propiedades puede uno preservar en los funtores entonces por ejemplo si podemos encontrar un funtor lex un funtor lax un funtor continuo no finitamente continuo sino continuo o un morfismo geométrico adjunciones yo qué sé no entonces el problema con esta categoría es que no tiene no tiene todos los límites finitos tiene algunos tiene productos porque por ejemplo podemos probar esto que tiene que omega por ejemplo si tienes dos espacios omega y omega prima pues cuál es el que vamos a poner delta ¿no? y omega lo que ocurre en espacios en espacios medibles es que las proyecciones no necesariamente son medibles ¿no? porque qué pasa si pones aquí el intervalo 0,1 y aquí el intervalo 0,1 y aquí los reales y aquí los reales pues todos son espacios de medida ¿no? pero si la imagen inversa del total acá o sea si aquí pongo el intervalo 0,1 y aquí pongo ajá exactamente ¿no? tiene el intervalo aquí pues te regresa a la imagen inversa pues es r cruz esto ¿no? y esto tiene medida infinita y este tiene medida 1 entonces esto no puedo esto las proyecciones no son medibles y eso se arregla a la hora de que pides que todos los de que la medida total sea 1 ¿no? entonces precisamente eso es lo que permite que los que esa categoría tenga productos pero es algo bastante casi fortuito en realidad en realidad lo que lo que lo que sí la función digamos de esa categoría es más bien como para identificar bien cuáles son las nociones que son probabilísticas ¿no? por eso queríamos quería yo ver más y más ejemplos porque las estimaciones y todo eso le dan un enfoque a la probabilidad que es que es libre de los libre del libre del estructuralismo ¿no? libre de la estructura libre del del espacio de medida en sí ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos nuevamente a la profesora que hacemos un pequeño presente espero que guste de parte del comité organizador y regálanos una pregunta para el público para que se pueda ganar una taza una pregunta para el público ¿no? ¿qué platicaste? no sé ¿qué pregunta puede ser? a ver pues había dicho yo que esta es una colección de subconjuntos de este ¿no? entonces ¿por qué me tengo que restringir a una a una a una colección de estas y no siempre puedo medir todos o sea si yo tengo una medida ¿por qué con esa medida no puedo medir todos de jalón? sino que me tengo que restringir a un álgebra entonces lo que estoy preguntando es ¿hay algún espacio así un intento de espera que que se puedan medir pero que conjuntos de aquí que que yo me tenga que asegurar que para que yo me asegure de que de que no voy a tener una contradicción o algo que no quiero tengo que restringirme a una a una colección nada más no a todos ¿se sabe en alguna paradoja muy famosa? una paradoja muy famosa acerca de las esferas que nos dice que puede ver conjuntos dentro de una esfera con el mismo volumen de la esfera vanachtarsky entonces la paradoja vanachtarsky dice pues es que no, no se puede tienes que restringir a unas a nada más un poquito pero bueno no le atinaron entonces ¿qué hacemos con la taza? otra pregunta otra pregunta una más fácil a ver una con lo que vimos demuestren que que pi abre igualdades cuando pi es una extensión eso está padre ¿no? porque ahí ahí nos damos cuenta de por qué pedimos que pi fuera su proyectiva ¿no? pues a ver pues a ver sale igual y sale por contradicción a ver ya les di otro hint es cuestión de funciones ¿no? de funciones de funciones subproyectivas ¿por qué una función subproyectiva preserva igualdad de subconjuntos? a ver ¿sí? no sé de mí me imagino que si no fuera su proyecto pudiera tener esta contención pero esta no ya se lo ganó muchísimas gracias por asistir los esperamos el día de mañana con más pláticas espero estar por aquí última vez un aplauso a Juan gracias a ustedes no no ustedes gracias